Bueno, Javier, muchísimas gracias porque por fin AENOR está en Alastria, que como sabes es el mayor ecosistema multisectorial del mundo, tengo que decir del mundo, en blockchain. Bueno, AENOR, gracias a ti, gracias a ti por venir hoy a nuestra sede aquí en Madrid, a la sede de AENOR, y gracias a ti, después de un trabajo de muchísimo tiempo intentando que AENOR pudiera entrar en ese ecosistema de blockchain al que tú representas, pues hoy estamos encantados de la vida de haber firmado el contrato que hoy estamos representando. Oye, pero Javier, vamos a ver, para que entendamos todos, realmente blockchain es una tecnología de la confianza y ahora en estos momentos nos damos cuenta que lo importante es la calidad del dato y en el proceso todos queremos cumplir con los procesos, pero la importancia de que además esos procesos estén certificados o ese dato sea de calidad. Entonces, ¿cómo veis vosotros que podemos trabajar juntos teniendo en cuenta que el ecosistema no solamente está en las empresas, sino que está en las empresas grandes, pequeñas, medianas, la academia y también la administración pública y muy presente en Europa? María, déjame que me refiera un poco al propósito de AENOR, que es generar confianza entre las personas y la sociedad y básicamente es lo que llevamos haciendo durante muchísimos años. Es verdad que ahora mismo la tecnología blockchain creo que nos va a aportar una capa de tecnología por encima de ese propósito de la actividad de certificar y dar fe de que lo que nos dicen las empresas que se está haciendo, se está haciendo, que ha sido el core de AENOR durante este tiempo. Ahora simplemente esta capa de tecnología, en este caso blockchain, creo que nos puede ayudar a que esos procesos tengan una ulterior verificación. Yo creo que un poco esta es la idea de poder formar parte de Alastria. Gracias.